Sabemos, mi saludo. La tira hacia adelante, Albion venía para Alejo Cruz, la va tomando Kevin Méndez. Kevin Méndez descarga la pelota atrás para Juan Manuel Ramos. En el sector defensivo y por izquierda, corre la Henderson, Ramos tira la pelota larga para Viatri, corre Ventancur. Pone cabeza, Ventancur va contra Pizorno, se llevó la pelota, dejó para la Quintana, muy buena jugada. Entra la Quintana, va a buscar el cabezazo, Ventancur tira la Quintana, entra Ventancur, rebota, ¡Gol! ¡Gol! Gol de Peñarol, gol de Peñarol, la llevó Ventancur, la puso para la Quintana, la tiró en busca a pie la Quintana, arremetió Ventancur, rebotó en Pizorno y se metió, tres minutos del segundo tiempo, redondea la faena Peñarol que había intentado más en el primer tiempo y no pudo, Albion baja la guardia, Peñarol lo emboja, ¡1 a 0! Gol en contra de Pizorno, la pelota iba hacia el otro lado, Pizorno quiere cortar la trayectoria y la dirige rumbo al arco, una jugada en la que otra vez la Quintana en la derecha, donde tanto sufre Kevin Lewis, terminaba generando una intención de asistencia a Ventancur que venía detrás de Pizorno. Un gol rápido en el arranque del segundo tiempo que le permite a Peñarol jugar con tranquilidad, mérito de Ventancur, que gana el 1 por 1, que se lleva a los dos centrales, que lo pone en carrera la Quintana y luego el remate de la Quintana cruzado, no llega a Ventancur pero llega a Pizorno que quiere cerrar con pierna izquierda pero que la mete en su arco. Acá lo importante para Peñarol, ¿quién lo hizo? No, que Peñarol va a ganar 1 a 0 por lo menos en este arranque del segundo tiempo y que le permite jugar mucho más sereno el complemento. ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90 La pelota deriva, media cancha para Platero, la manda a revolver, saca a Menose, corre Endón, va a trancar Endón, peleó por la pelota, se la llevó Endón, pone Endón, sigue Endón, lucha, se la saca, cae, un jugador de Peñarol buscaba la pelota, Ventancur y se cayó, la va devolviendo hacia Anahuela Costa, Alvio, lateral, saca la pelota Ramos, lateral, dos y medio de cinco, lateral que va a ser Francisco Ibañez, Francisco la prepara, Francisco va entregando sobre Barros, Barros la perdió pero toma Ibañez, Ibañez para Platero y Pizorno, Pizorno viene, pide Kevin Lewis, va para Lewis, se van las últimas del partido, viene el centro de Lewis para Neris, Neris la aguantó en el área, la perdió, recupera Busquets, va a salir Busquets enfrente, está Neris, saca la pelota, Busquets la tira a la mitad de terreno, intenta Millés y viene para la Quintana, corre la Quintana, arranca la Quintana, se frena a la altura de la mitad de terreno, jugamos tres de cinco, Nacho la Quintana la cambió toda para Rossi, por el medio Ventancur va a meterse Rossi en el área, peligro, va Rossi por el medio Ventancur, va Rossi, levanta para Ventancur, está puesta al gol, la puesta al gol, no va más tira Ventancur Ross, erotero, fena aquí, gol, 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 ¡Gol de Peñarol! Una jugada entreverada Y ahí arremetió Bentancur Que disparó rumbo al arco Rossi no pudo Rossi y Razaba no pudo retener Después de la jugada de Rossi Peñarol encuentra el segundo A los 3 minutos con 50 El alargue De los 5 que se adicionaron Peñarol pone el partido ¡2 a 0! Y una jugada en la que otra vez Pizorno se la lleva por delante Gol en contra Es curioso que dos goles de Peñarol Los dos sean goles en contra Pero claro, la jugada tiene muchas y buenas explicaciones El gran cambio de frente Como lo midió Rossi Para darle la pelota en el pecho A Bentancur y después la mala suerte De vuelta de Pizorno Señores, Peñarol ahora sí con una diferencia más Apropiada, de repente la distancia Que pudo haber existido en el partido Bentancur importante Viniendo de la banca Lindo cambio de frente La frescura de Rossi Y la mala liga hoy Acá en el campeón del siglo Para Pizorno Golazo de Cololo Sport 8.90